Escuchen señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento Pues en Chinangueca fue muerto a mansalva zapata el gran insurrecto Abril de 1919 en la memoria Quedarás del campesino como una mancha en la historia Campanas de Villayala, porque tocan tan dolientes Es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente El buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar De Cuautla hasta Mecameca, Matamoros y Alajusco Con los pelones del viejo don Porfirio se dio un gusto Trinitaria de los campos de Las Vegas de Morelos Si preguntan por Zapata di que ya se fue a los cielos Le dices Zapata de un Pancho Madero cuando ya era gobernante Si no das las tierras verás a los indios de nuevo enterar al combate Se enfrentó al señor Madero contra Huerta y a Carlos Pues no le querían cumplir su plan que era el plan de Ayala Corre, corre conejito, cuéntales a tus hermanos Ya murió el señor Zapata, el coco de los tiranos Don Pablo González ordena a Guajardo que le finja un rendimiento Y el jefe Zapata a disparar sus armas al llegar al campamento Guajardo dice a Zapata me le rindo con mi tropa En Chinameca lo espero tomaremos una copa Arroyito revoltoso que te dijo aquel clavel Dice que no ha muerto el jefe que Zapata devolverse Abraza Emiliano al pelón Guajardo en prueba de su amistad Sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba a sacrificar Y tranquilo se dirige a la hacienda con su esculta Arroyito revoltoso que te dijo aquel clavel Los traidores le disparan por la espalda quema ropa Arroyito revoltoso que te dijo aquel clavel A la tumba de Zapata una flor le llevaré Arroyito revoltoso que te dijo aquel clavel Dice que no ha muerto el jefe que Zapata devolver Arroyito revoltoso que te dijo aquel clavel Arroyito revoltoso que te dijo aquel clavel A la tumba de Zapata una flor le llevaré Arroyito revoltoso que te dijo aquel clavel